Buenos días a todos, estamos acá en las inmediaciones cercanas a la electrificadora de Santander, más exactamente frente a la policlínica, frente al barrio de la policía, al lado del Colegio Técnico de Comercio. Como nos damos cuenta, la Policía Nacional ha bloqueado todo acceso a la electrificadora de Santander, lo que nos obliga a concentrarnos acá con la población que estamos en desacuerdo, inconformes con el tratamiento que nos ha venido dando la electrificadora de Santander. Estamos llamando a la población de Barrancarmea que llegue a este punto porque el plantón se va a realizar, quieren sabotearnos, no quieren permitir que hagamos el plantón, pero acá como se dan cuenta hay mucha más gente, estamos llegando poco a poco obviamente, pero vamos a cumplir con el plantón para levantar nuestra enérgica voz, rechazando las altas tarifas del kilovatio hora, pero también la mala calidad del servicio y todos los abusos que está haciendo la electrificadora de Santander. Los esperamos acá en este punto, en el semáforo de la Policlínica, al lado del Colegio Técnico de Comercio y acá vamos a estar y acá nos vamos a concentrar porque el plantón va porque va. Entonces, acá estamos, acá estamos los ciudadanos, los usuarios que van llegando, han pretendido acabar con este movimiento, pero no, acá estamos fuertes, firmes y dignos. Entonces la invitación es a todos los ciudadanos de Barrancarmea para que lleguen, no nos dejemos sabotear esta tarea, la invitación a que nos quedemos acá, a que nos encontremos acá y entre todos hagamos esta jornada de protesta.